Dios le bendiga, Dios le guarde en esta preciosa tarde. Mi nombre es hermano David Cartagena, soy ministro de la Iglesia Casa Alabanza y soy un amigo íntimo de su pastor, el reverendo Max Pérez. Max y yo tenemos una amistad que yo te puedo decirles mucho más que una amistad. Somos como hermanos, como David y Jonathan. Cuando él me preguntó si podía traer algún pequeño devocional sobre el libro de los hechos, le dije, cuenta conmigo. Yo nací en Puerto Rico, me crié en la ciudad de Nueva York. Si mi manera de hablar no dan un acento de Nueva York, pues se lo advertí antemano. Amén. El libro de los hechos, primer capítulo, el versículo en el cual siempre me ha hablado a mi vida, es Hechos capítulo 1, versículo 8. Y ese es el versículo que lo vamos a concentrar en este momento. Y dice la palabra del Señor. Pero recibís poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seráis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Este libro de los hechos, aunque su autor no es oficialmente reconocido, pero sabemos por el estilo y la manera en la cual comienza el libro de los hechos. En el capítulo 1, versículo 1 dice, El autor de este libro es el médico Lucas. ¿Y qué sabemos acerca de Lucas? Pues sabemos que Lucas era el médico amado. Lucas es el único autor gentil, no judío, en toda la Biblia. Lucas es de la ciudad de Anticoía. Lucas estuvo presente con Pablo en el segundo y el tercer viaje misionero. El viaje a Roma y estuvo cerca con Pablo cuando Pablo estuvo encarcelado. También podemos saber que en este libro, cuando dice la palabra que el primer, el evento, la primera promesa del Señor, dice la palabra que entonces Jesús, Dios me refiero a todas las cosas que están escritas y enseñadas, hasta el día en que fue recibido arriba, y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstolos escogidos. Yo quiero parar ahí un momentito. Lo que me fascina tanto, que en esos versículos, Jesús, después de haber resucitado, los discípulos ahora compartieron tiempo con Él. Dicen los versículos después que se le pareció a los discípulos y a otras personas por un espacio de 40 días. Esa aparición de 40 días era que Jesús no quería dejar ninguna duda de que había resucitado. Lo que encuentro bien interesante es que dice la palabra del Señor que le había dado mandatos por el Espíritu Santo. Ahora, si Jesús, siendo Dios, hecho carne, siendo el Hijo de Dios, ahora se deja dirigir por el Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo? El libro de los hechos, yo puedo decir, es el comienzo de la manifestación del Espíritu Santo en la tierra. No solamente en la tierra, sino que es el nacimiento de la manifestación del Espíritu Santo en cada vida del creyente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía de tiempo en tiempo sobre los profetas. Lo vemos en la vida de Moisés, lo vemos en la vida de Samuel y otros profetas en distintos tiempos. En el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo bajaba por un periodo de tiempo, hacía su obra y regresaba. Ahora, vemos el comienzo del ministerio del Espíritu Santo, que no solamente va a bajar, sino que va a morar, nos va a dirigir y va a ser nuestro Consolador. Y dice la palabra, a ellos también, después de haber parecido, se le presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, con muchas señales que no dejó ninguna duda que ese era Jesús. Y posiblemente se le presentó a los romanos, posiblemente se le presentó a la gente que estaba ahí cuando él estaba siendo crucificado. Posiblemente se le presentó a los fariseos y los escribas que gritaban, ¡Crucifíquenlo! Posiblemente hizo un cambio en la vida de ellos como todavía sigue siendo un cambio en la vida de nosotros. Y dice la palabra, y estando juntos les ordenó, no salgan de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, lo cual oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seráis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. Ahora Jesús, en sus últimas ordenanzas, me imagino los discípulos ahí esperando recibir una nueva señalza de él, le dijo, ¡Esperen! ¡Esperen un poco de tiempo! Tal vez en esta preciosa tarde, o en este día, tú estás pasando por una situación donde tú sientes un poquito de ansiedad, donde tú sientes que tal vez no estás viendo la mano de Dios obrar como tú quieras, o tal vez tú quieras una contestación ahora mismito. Pero Dios te dice, ¡Espera un poco de tiempo! Porque vale la pena esperar para la respuesta y la bendición de Dios. Vale la pena no adelantarse. Había un gran propósito por el cual Jesús le dijo, ¡Esperen! entre un poco más de días y yo me he puesto a pensar en esto y yo dije pero ¿por qué el Señor en ese momento no lo bautizó con el Espíritu Santo? ¿por qué esperar un poco más de días? es porque Dios siempre tiene un plan y un propósito los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros cuando Dios va a hacer algo lo va a hacer a su tiempo con un plan preciso y propósito no solamente para tu vida sino para la vida de los demás que están alrededor de ti y dice la palabra que los discípulos le preguntaron a ellos a él Señor restaurar tu reino a Israel en este tiempo en el versículo 7 y él le dijo no nos toca a vosotros sabéis los tiempos ni las ocasiones que el Padre puso solo en su solo potestad pero recibéis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seráis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta los últimos vivimos de la tierra recibiréis poder eso me llama mucho la atención porque cuando hablamos de poder nuestra mente humana se concentra en los actos grandes las manifestaciones grandes los milagros grandes los prodigios grandes pero quiero decirte a ti en esta tarde que el poder que el poder de Dios se manifiesta también en las cosas pequeñas también el poder de Dios cambia nuestra personalidad cambia nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de actuar cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo que nos recibirá que nos va a revistir con el poder de Dios estamos hablando de un poder que totalmente cambia a uno de la cabeza a los pies y eso lo veramos más tarde en otro capítulo y dice sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos cuando uno va a un tribunal y cuando uno va a testificar el testigo simplemente va a dar eso mismo un testimonio va a hablar de lo que vio o lo que escuchó que pretende al caso pendiente eso es ser testigo cuando Jesús se dice y seráis mis testigos es decir que ustedes van a hablar de lo que yo ha hecho lo que tus ojos han visto lo que tus oídos han escuchado los milagros que tú has visto Dios te llama a ti y a mí a ser testigos hablar de las grandezas de Dios y tal vez tú estás pensando en esta tarde pues yo no tengo un gran testimonio yo no fui sacado de las drogas yo no fui sacado de la prostitución yo no fui sacado del alcoholismo yo te quiero decir a ti algo el testimonio más grande que yo había escuchado no fue relacionado con ninguno de esos el hecho de que una persona no había andado en ninguno de esos caminos pero le dio su corazón a Dios y testificó eso su testimonio es igual que grande que los demás porque testificar no tiene rángulos es simplemente hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida de lo que tú has visto y escuchado de la experiencia que tú has tenido que puede ser de beneficio no solamente para ti pero al que está escuchando porque dice la palabra del Señor que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios Jesús le dijo y ustedes serán mis testigos y después del capítulo así en adelante los discípulos dicen la palabra que habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos hablando de los discípulos fue alzado y los recibió una nube que lo ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo alaba hay momentos que tenemos que tener nuestros ojos puestos en el cielo amado hermano hay momentos que no podemos permitir que las circunstancias de la tierra no podemos permitir lo que esté sucediendo en nuestro alrededor turbe nuestra manera de pensar de actuar hay momentos que tenemos que final nuestros ojos en el cielo y dice la palabra que mantenieron sus ojos al cielo te invito te invito en este día que no mire a tu alrededor fíjate en el levanta tus ojos dice el salmista alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y mirándolo puesto los ojos en el cielo entre tanto que él se iba se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blancos en lo cual le dijeron Galileos porque están mirando al cielo el mismo Jesús que ha sido tomado de nosotros al cielo así vendrá como lo había visto ir al cielo es decir que de la misma manera que subió va a descender el mismo lugar en el monte de los olivias ahí cuando él subió en ese mismo monte alaba la gloria de Jehová a ese mismo monte regresará el rey de reyes y señor de señores Jesús se fue bendiciendo a los discípulos y regresará bendiciendo a la iglesia son esta tarde le pido disculpas si me emociono tanto pero cuando leo la palabra me hace creer en mi corazón un ardiento algo que me arde en el alma después de eso en el capítulo 12 dice Pedro dice que los discípulos se reunieron para escoger a uno de ellos que anduvo con ellos para tomar el lugar de Judas y dice la palabra que echaron suerte y escogieron el sustituto de Judas que era Matías yo te digo a ti en esta tarde que recibiréis poder cuando verás sobre ti el Espíritu Santo y tú serás el testigo de Dios en Samaria en Judea y en toda la tierra so te doy gracias por sintonizar espero que también comparte con nosotros el próximo video sobre los hechos capítulo 2 Dios le bendiga Dios le guarde que la paz y la gracia del Señor sea con nosotros